De cómo se hizo de noche para siempre. Erase una vez un poeta que tocaba su lira debajo de un abedul. Anochecía y tan solo se oía el dulce sonido del instrumento que se esparcía entre los bosques. El cucú maravillado lo escuchaba e incluso el viento se había parado a oír la melodía. Era tanta la magia de aquel momento que el sol también se había parado en lo alto de un pino y la luna, como embrujada, también acercaba su oído. Todo se había parado por el encanto del poeta, pero como siempre alguien con las orejas de piedra y el corazón de mármol se apoderó del sol, de la luna, del viento e incluso de la lira, de la música y del poeta. Todo quedó en silencio, un silencio que ponía la piel de gallina, escalofriante, puesto que era la ausencia absoluta de todo sonido y de toda luz. Y desde aquel día dicen que tan solo los aullidos de los lobos, que no quieren saber nada con la música, llenan de vida aquel lugar. Y viruento, viruento, este cuento se lo lleva al viento. Y viruento, viruento, este cuento se lo lleva al viento.